¡Suscríbete al canal! Si te fueras a dar tu último café, el último de tu vida, ¿dónde te lo darías y con quién? Ya diablo, definitivamente en Playa Flamenco en Culebra con mi esposa. Puedes conseguir y saber más de Café Don Juan en su página web cafedonjuan.com o visitar una de sus localidades en Santurce, Atorrey, Winter Park, Florida, Cagua, Centro Médico, Ciencias Médicas, Plaza del Sol, Señorial y Plaza Riondo. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Manos Podcast. En el día de hoy vamos a hablar de frappé, franquicia y pachanga. Claro que sí. Tenemos aquí uno de los dueños de la pachanga y sabor frappé, Ricardo Ortiz, sin tron. Bienvenidos oficialmente a Café en Manos, brother. De hecho, Manos. Miren, nos estamos dando el cafecito de Café Don Juan, que son los auspiciadores oficiales de este podcast. Y pues antes de empezar, creé como unas preguntitas sobre el café. ¿Eres cafetero? Sí, se puede decir que sí. Ok. Vamos a empezar medio rarito aquí, medio deep, pero son fáciles. Vamos allá. Ok. ¿Cómo te gusta el café? Frío. Frío. ¿Como que tibio o frío? ¿O ice coffee? No, no, no. Literalmente no me lo puedo ver muy caliente. Como que más o menos entre medio. Entre medio o medio, sí. Entonces, la otra pregunta, si te fueras a dar tu último café, el último de tu vida, ¿dónde te lo darías y con quién? Ya diablo. Definitivamente en playa flamenco en Culebra, con mi esposa. Ya hablo. Esas buenas, esas buenas respuestas. Sí, sí. Pues nada, tú sabes, empezando el podcast ahí tú sabes, tú sabes. Ya la vida ahí. Poquito a poco. Pues para la gente que no te conoce, ¿cómo usualmente tú te presentas? Ya que tienes varios negocios y que tienes una trayectoria bastante amplia. Pues mira, obviamente, al paso del tiempo, ya obviamente llevo 10 añitos haciendo esto, ya obviamente me considero empresario. Como tú mencionaste, mi nombre es Ricardo Ortiz. Primero que nada, agradezco la invitación y la oportunidad. Llevaba tiempo queriendo venir. Creo que te lo dije, soy fan. Soy fan. Y me gusta mucho este podcast porque te vas deep. Hay muchos que son superficiales, pero me gusta mucho ese vibe. Ese es mi, ese es como dicen en inglés, mi cup of tea. Ya. Perfecto. No, pero, ¿verdad? Como les mencioné, soy Ricardo Ortiz. Soy empresario. Ya llevo 10 años aproximadamente haciendo esto. De profesión soy enfermero. Qué lodo, sí. Sí. La vida dio muchas vueltas. Primero fui militar, estuve en Mayagüez en ingeniería, pero terminé siendo enfermero y me encanta. Ok. Es una profesión que necesita ser bien empático con el paciente y me la vivía. O sea, me gustaba mucho. Obviamente nunca llegué a ejercer per se porque pues mientras estaba estudiando ya iba construyendo mi negocio y a la hora de hacer la reválida yo dije, pero ya yo me gano el doble de lo que se gana un enfermero. Entonces ya el factor económico ya me dropeó. Claro. Y empezaste directamente con Sabor Frappé. Correcto. En mi vida jamás yo pensé que iba a ser empresario. O sea, eso no estuvo ni en el panorama. Tampoco vengo de una familia que haya sido empresario previamente. O sea, no estaba dentro de las alternativas de vida. Hay algo que obviamente antes de irnos por esa historia. Claro. El otro día, o sea, jangueamos un poco, nos encontramos en el jangueo. Light, light, light. Light. Y pues, o sea, estuvimos hablando un rato y pues algo que me llamó mucho la atención es que tú me dijiste en una, me dijiste, hermano, es que en Puerto Rico para tú, para tú hacer dinero, tú tienes que pensar, la gente piensa que tú tienes que trabajar para hacer dinero. No, la gente está mal. Tú tienes que pensar para hacer dinero. Sí, correcto. Esa es la línea, este, no es trabajar duro, ¿me entiendes? Tú tienes que sentarte, mira, por ejemplo, explicándome un poquito la historia. Yo estuve un buen tiempo haciendo Frappé. Ya. Y no fue hasta que yo me salí de hacer Frappé que yo empecé a hacer dinero. Ah. O sea, yo con mi hermano, que soy mi socio, nos metimos en una oficina por dos años a crear sistemas. Si tú no tienes sistemas, no creces ni te duplicas. O sea, cuando yo empecé a hacer dinero fue cuando yo creé los sistemas y el andamiaje que me iba a llevar no solo de una, sino a 36 que tengo hoy. 36. 36 localidades. Vete pa'l carajo. Sí, estábamos alrededor de toda la isla. Tiene, o sea, Ponce, Humacao, you name it. ¿Y cuántas son tuyas y cuántas son de franquicias? Actualmente tengo cuatro tiendas corporativas y las demás son franquicias. O sea, estamos hablando de 34, perdóname, 31 tiendas que son franquicias ahora mismo. Sí. O sea, que todo esto, como tú dices, andamiaje de crear la franquicia, pues tomó dos años. Es un proceso, porque los sistemas que yo hice en esos dos años me ayudaron a entender mi negocio. No necesariamente. Eso fue un poco más tarde, donde nosotros vamos a Expo Franquicias Caribe, el primero que se hizo aquí en Puerto Rico. Y cuando entramos, mira cómo es la cosa, nosotros entramos pensando en qué otro concepto yo puedo comprar para franquiciar. O sea, que para ese entonces yo no le tenía fe a mi proyecto. Sí, tú pensabas que tu proyecto no era rentable. O sea, no era rentable en el sentido de franquicia. Era rentable, pero todavía yo estaba estudiando y todavía yo no me veía de lleno a largo plazo en ese proyecto. La historia larga y corta, para llevarte por paso, cayó una racha de estas malas, terminó siendo una racha familiar completa. Y pues quedaba de una reinventarnos. Los frappés estaban de moda, pero nadie estaba haciendo algo genial. Entonces pues decidimos lanzarnos. En este proyecto está mi hermano, yo y mi papá. Mi papá entra al final. El me dice, muchachos, en verdad que yo estoy como que pompeadito con lo que están haciendo. Le entro con ustedes. Y fue interesante porque ya no eran dos familias. Ahora son tres familias que van a tener del mismo proyecto. ¡Wow! Pero el papi, o Tacho, papi, siempre ha sido género con nosotros. Y nos dio mucho la mano en el tema de, nosotros mismos hicimos el vagóncito primero. Eso es lo que te iba a preguntar. Que cuando tu papá entra, ¿ustedes tenían un vagón? ¿Tenían dos, tres? No, no, no. No habíamos abierto nada todavía. Esto es todo de conversaciones, coqueteando. Eso arranca la oportunidad, vamos a hacerlo. Una tía, Ana, ella nos prestó 10 mil dólares. Ese fue el comienzo. Con eso, ya en 14 días, nosotros habíamos abierto la primera tienda. Obviamente fuimos, compramos el vagóncito. Y pues siempre hemos sido handy. Construimos, papá, papá. Dos días antes. Ah, pues vamos a abrir. ¿Y cómo hacemos los frappés? ¿Cómo quieren? ¡El diablo! ¿Cómo no había jorado? Pero, gracias a Dios, obviamente, de inicio, ese buen servicio, ese de atenderlo tú, marcó una gran diferencia. ¿Entiendes? O sea, que ustedes estaban a los días de abril, más o menos, y ustedes no tenían más... ¿Asiento así el chano? No saben cómo hacer el frappé. No, tú vayas a mami ahí, como que creando el whipped cream ella misma. Y yo, es que esto no puede ser así, porque no podemos estar haciendo esto todos los días. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, pero, lo que está brutal es que yo siempre invito a tomar acción. Ese es mi llamado a todo el mundo. Si yo no me hubiera tirado, no pasa nada. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo la maestría. Estoy brincando mucho, pero... Tranqui, tranqui, tranqui. Falta el podcast, tranquilo. Sí, yo estuve haciendo la maestría, y todo a mi alrededor, yo decía, espérate, este es contable, este es maestreño, no sé qué. El más joven era yo, y el único que tenía negocio era yo, viene María, y yo dije, mira, en verdad, olvídate de eso. Esta gente está estudiando con préstamos estudiantiles para llegar a una maestría, o que lo suban de puesto en su empresa, donde trabajan, o empezar un negocio. Papi, yo tengo un negocio, vete de eso, yo mismo me subo el sueldo si yo quiero, o si trabajo más. Ajá. So, que literalmente ahí dije, mira, en verdad, está bueno, pero me lo voy a meter a lo mío. Pup, y ahí empezó, arriba. Qué duro. Sí. Guau. Y entonces, ¿cuánto tiempo tomó? ¿Cuándo fue que ustedes dijeron, ah, pues espérate, para hacer franquicia? Ah, déjame contarte esa historia. Ajá. Ya teníamos dos vagoncitos, porque eran vagones en aquel momento. Vamos a ir por franquicias, y de momento vemos a competidores, o compañeros de industria. Ajá. Siempre lo decimos así, ya franquiciando. Y nosotros, eh, rayos, jamás. Yo pensé que un concepto como el mío ya se estuviera franquiciando. Ya. Y, papi, nos motivamos, fue inspiración. Nosotros, guau, mano, algún día yo quiero ser como ellos. Ajá. Está súper pumpiao. Y nada, nos pusimos a mirar quién estaba dando la charla, bup. Ricardo Rivera, ese es el hombre. Nos reunimos con él allí mismo, y nos dijo, mira, muchachos, no sé nada de ustedes, pero el lunes estoy en su negocio. Ok. El lunes llegó, firmamos, y él nos ayudó a hacer ese proceso de franquicia. Guau. Sí, sí que... Y él ayudó a mil, o sea, a mil conceptos. Te estoy hablando de un caballero que llevaba muchos años, y creo que en Puerto Rico él es el único, si no estoy mal, que tiene, ¿verdad? La potestad, el crédito, el contrato, te ayuda a sistematizarlo junto a su equipo de trabajo. Y, mano, nos ayudaron mucho en entender el negocio. Obviamente, ya nosotros para ese entonces ya teníamos nuestra receta y todo, pero nos ayudaron. Ok, las recetas están bien, pero ¿cuál es tu margen de ganancia? No sé. Ok, ¿cuánto tú tienes en full cost? No sé. ¿Cuánto tú tienes en renta? ¿En por ciento? No sé, papi, pues mira, tú, 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 acuérdate, yo no tenía una experiencia previa, ni estudiamos eso, nada por el estilo. Mi hermano es arquitecto y yo enfermero. Y papi tenía su propia compañía, pero era de servicio, o sea, que no, nada que ver. Entonces, pues, aprendimos, hermano, y obviamente todo eso nos lo llevamos, creamos el sistema completo, ahí se, ese, todo como un año, en ese proceso. Este, y nada, y llegó el primer, el first follower, como yo digo, que es el, el, el el, el, el que te da el pie forzado, se llama Pedro. Ajá. Y estoy bien agradecido porque, bueno, dio el primer paso de confianza en que nuestro concepto iba, iba a dar un palo, y así fue. Ya. Y así fue. Sí, sí, que, que, después de que, como quien dice, el primero de que, que confío en ustedes para coger la franquicia y por ahí por abajo. Correcto, correcto, sí, este, siempre yo digo que el first follower es el más importante. Ajá. Porque, porque, es como, como tú hacer, tratar de hacer un party, o, o prenderla en el party, si, tú estás ahí, si alguien no te sigue, estás bien jodido. Pero si alguien te sigue, oh, el otro se pega, oh, wow, 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 y se forma. Pues, así como, así como yo lo veo. Y, entonces, el proceso de, 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 de Pedro a, a 36, cuánto más o menos, son 10 años, pues. Wow, yo abrí, yo abrí la primera franquicia después de María en noviembre. Wow. O sea, estamos hablando 4, 5 años, tal vez. Llego en 2022, 17, sí, 5 años llevo, franquiciando. Y, y ahora que, pues, obviamente estás en, que, que has logrado todo esto de 36, de 36 franquicias con sabor frappé. Sí. Que, a todo ese dueño de negocio, que lleva años con su negocio, o esa persona que a mejor quiere empezar, cual, o, o hasta a ti mismo, cuando tú estabas empezando con esa idea, que tú te recomendarías, o le recomendarías a alguien, que si te pregunta, que me imagino que te han preguntado un montón de veces. Empieza. Tienes que tirarte. Este, aprendemos el camino con los cantazos, perdiendo dinero. Se pierde mucho dinero en el camino. Pero no se pierde tanto como no hacerlo. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, nosotros empezamos, ok, por aquí no es, y los mismos problemas te van dando dirección hacia donde tú tienes que ir. O sea, que cada problema y piedra que nos encontramos, no la vemos como mal, sino, ok, pero ¿cómo yo ajusto? Ahora, yo no me voy dos veces con la misma piedra, ¿me entiendes? Yo ajusté y ya. Se ha obligado. No voy a, no voy, ¿sabes? Digo, la vida te sorprende, pero tratamos de siempre ir en esa dirección. Este, pero básicamente es un llamado a la acción, hermano, porque hay muchas veces que, mira, yo conozco un montón de amigos míos con un potencial increíble, con una neurona, papi, están 20 años luz de mis capacidades, pero aún no lo han hecho porque no se sienten preparados. Entonces, si tú no tomas acción, el miedo te paraliza. Entonces, ese parálisis puedes pasar años ahí, hermano. Sí, yo creo que eso se llama análisis parálisis. Análisis parálisis, correcto. Sí, que tienes tantas y tantas rutas que tomar, que no sabes cuál tomar, entonces no tomas ninguna y al fin y al cabo pasan 5 o 10 años y no hiciste un carajo. No hiciste nada. A nosotros, bueno, muchos podrían pensar que estamos locos, literalmente, porque a nosotros nos surge una idea y a los dos días está realizada ya, ¿sabes? Entonces, ah, no, salió, pues, está bien, próximo, ¿me entiendes? No, eso, y gran parte, gran parte de por qué yo tengo este proyecto es por eso mismo, porque me gusta juntarme con gente así, y también a la misma vez normalizar este tipo de conversación con la gente, porque también estamos muy, en nuestra sociedad estamos bien, por lo menos en nuestras burbujas que nos creíamos en PR, que mucha gente no está acostumbrada, es más fácil decir, ah, pero mira, como que señalar a aquel que se tomó el riesgo y lo hizo, y después cuando lo hace, como que, diablo, que duro, que no sé qué. Sí, sí, yo siempre confío en ti. Sí, y entonces versus, como que, nomás, no, dale, hágale, o sea, métetele. Pero es que tú nunca vas a ver a alguien que esté más arriba que tú en el término que estemos hablando, criticándote. Sí. Siempre va a ser el que no se atreve o el que va un poquito más atrás en la carrera que tú en el camino que estás determinando, ¿me entiendes? Sí, sí, yo saqué un, 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 un ringle, eso se puede ver, como que nada, de los que hablan mierda. Ok, ya. Que los que van a hablar mierda son los que están, los que no están haciendo nada, los que están más adelante que tú nunca van a hablar mierda. No, no, no. ¿Por qué? Porque están muy ocupados con su propia mierda. Sí, cuando tú has visto a un millonario criticando para que no hagas negocio. Ajá. No, papi, al contrario, métetele algo, como allá. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero al final, para resumir la pregunta, toma acción hoy y masiva, masiva, y te explico por qué masiva. Un avión para que despegue necesita cierta velocidad. Si no llegas a la velocidad correcta, no despega. O sea, tú puedes estar empezando, intentando un proyecto a una velocidad que no va a arrancar nunca. O sea, tú tienes que llevarlo a la velocidad. O sea, que son, son complementos. Estoy intentando, no. Tú lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Si lo estás haciendo, tienes que meterle el torque. Y cuando tú estás emprendiendo un proyecto, y esto es importante, tú no puedes, eh, no puedes estar aspirando a un balance. Sí, sí, que, que a la misma vez, eh, la gente, a la misma vez, con el análisis parálisis, también está la gente que, pues, como, ah, poquito a poco. Sí, exacto. Y, 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 y me identifico con eso. Ya. Porque cuando yo renuncié, yo no tenía todas las fichas ahí. Ya. Yo dije, fuck it. Y una de las personas que yo creo que lo he mencionado, que, que, que el día que renuncié me lo encontré, amigues. Amigues. Y como que, no, papi, tú tienes que, qué sé yo, o sea, y me dio un pep talk ahí yo. Ese es loco. O sea, pero me, o sea, me dio más o menos como. La mejor energía. Sí, oligado, oligado, que, que es tu socio de la pachanga, que vamos a esa hora. Pero, pero que igual, de aquí a allá fue como, ah, no, pues dale, eh, voy a conseguir espacio, vamos a meterle esto, vamos a meterle lo otro, es lo otro, ¿me entiendes? Y por ahí para abajo fue que. Sí, pero para explicarte. Y todo ha caído de cantazo, ¿entiendes? Sí, pero para explicarte un poquito, ¿verdad? Son muchos temas, pero por ejemplo, el balance. Si tú quieres emprender algo, tú no puedes estar, el balance es atender a todo a la vez, de una manera reducida para sentirte bien con todas las áreas de tu vida. Pero no hay manera de que si tú no te obsesiones con tu proyecto, no llegas. Tienes que obsesionarte por una temporada. Te lo dije ahorita, yo cuando estoy construyendo, elimino todo lo demás. Sí, sí, sí. Y cuando digo todo, es todo. Y ¿sabes qué me pasó eso con, sabes, con la producción de contenido para mis redes? Ya. Porque yo dije, cuando, como pasó lo del estudio y la mudanza y el, ¿sabes?, poner todo de vuelta y construir, como que me separé un montón de hacer los reels y pendejadas. Y de momento como que volví a coger el piso y fue, no, papi, esto va, esto va al triple. Porque ahora yo, antes yo, cuando yo pegué y hacía reels de lunes a viernes y posteaba dos y tres veces y como el full time, ahora no, ya estoy, ya estoy relax, ya tengo clientes, ya la rueda está corriendo. Ahora estoy por ahí para abajo, papi. Sí, papi, sí. Y va a llegar el momento donde ya tú quieras bajarle y no puedes. Porque creaste una bola de nieve que ahora te lleva y el negocio te lleva a ti. Entonces, si tú no creas sistemas y creas, añades talento que te dé la mano, te lleva por ahí para abajo. Y hay veces que uno mismo tiene que decir, wow, wow, espérate, va muy rápido, yo no aguanto el torque, vamos a bajarle, volvemos a la base y volvemos a continuar. Pero hay que hacer, hay muchas veces que, por ejemplo, en mi caso, tengo muchas personas interesadas en franquicias, pero yo tengo unos pasos. No los puedo brincar. Entonces, si yo voy a irme por los deseos de otros, pues entonces me dirigen la compañía, ¿me entiendes? Y lo digo con mucho cariño, pero especialmente a esos franquiciados nuevos que estén interesados, pues yo tengo que ir por unos procesos. Porque yo no aguanto, tal vez, yo he abierto hasta dos franquicias por mes. Es duro, mano. Es duro. Wow. ¿Me entiendes? Entonces ahora mismo, por ejemplo, yo tengo 36 tiendas abiertas, pero tengo ocho en construcción. Y pues hay que manejar esas ocho. Es un servicio que yo doy. ¿Me entiendes? Sí, que es parte de tu repertorio de lo que estás dando, que lo dabas hace tres años atrás, por ejemplo. Correcto. Wow. Sí. Entonces, antes de entrar, de cómo entra la pachanga en todo esto, poquito a poco, algo de la franquicia y el manejo de tiempo y de maybe del balance. Ya. ¿Cómo tú reconoces que a lo mejor estás dando mucho tiempo acá? O sea, ¿cómo llegaste a ese enlightenment de como que a contra? O sea, pues, necesito balancear todo, necesito desconectarme para construir, ¿me entiendes? ¿Cuándo fue el camino? O sea, ¿cómo fue que llegó esa realización? Mira, la realidad es que, por ejemplo, son temporadas. Tú no puedes estar corriendo todo el tiempo. O sea, tú aceleras, boom, 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 de momento, te vas a quemar. Tienes que entonces bajarle la intensidad y volver a mirar las bases de todo lo que se quedó. Porque, hermano, te estoy diciendo que tú pones para aquí, pero el espectro es bien amplio. Entonces, pues, tú te direccionas ahí y después, entonces, obviamente tienes personas atendiendo todo. Pero siempre el toque de uno es bien importante. Reconfiguras todo y te coges dos meses y arrancas de nuevo. Ya. Y el manejo del tiempo que creo que lo mencionaste. Mano, ¿cómo es el término? Trabajo profundo. No sé si lo has escuchado. No. Trabajo profundo. Son intervalos de tiempo de trabajo. Yo digo esto y mucha gente me mira raro. Deja la red social para el carajo. Alejate de todo. Mételes dos horas. Mano, en dos horas, trabajando concentrado en el proyecto, tú sacas más que en un día entero con distracciones. Sí. No sé si entiendes lo que te digo. Sí, no. Yo me leí, el libro se llama Four Hour Work Week. No sé si sabes cuál es. No, no lo conozco. Pues, en teoría, es eso. Es como que, el título es como clickbait. Pero, en verdad, lo que dice en teoría es eso. Es como que, ¿cómo es posible que un empleado de ocho horas en una oficina te vaya a hacer productivo a las ocho horas? Vamos a ver, eso no es real. No es real. Lo que te dice eso, como que esas ocho horas, tú puedes hacer el trabajo de ocho horas que tú haces en un ocho a cinco. Tú sabes que tú puedes hacer eso de dos a tres horas. Hyper focused. O sea, y sin interrupciones, tú haces el trabajo de un día completo, lo puedes hacer de dos a cuatro horas. Claro. Sin interrupción y cogiendo brequecitos acá. Claro. Y que eso me acuerda mucho de este Chabrat Ulisse, que fue el que me enseñó esto. Es el Pomodoro Effect. No sé si sabes cuál es. Así que se llama. Es Pomodoro. Ok. Pero no sé si es Effect. Es Pomodoro y lo que funciona es que tú vas a coger intervalos. Es como una alarma. Y tú poniste el valor de 25 y 10. Ya. Entonces te pones la alarma. 25 apretados, 10 descansos. 10 descansos. Y haces lo que sea. Camina, push up, correr, lo que sea. O sea, pero haces eso por, puedes ponerlo de cuatro a seis horas, hasta ocho horas, pero vas a estar como que nivelado. Qué cool. Y no te quemas como que tú dices. Exacto, exacto. Truquitos, papi. Sí, estamos aprendiendo. Oye, eso y lo otro, una libretita. Esa es buena. Yo tengo un todo. Mira, siempre anda conmigo. Nice. Tengo mi libreta. Yo tengo anotado todos los días. O sea, yo me preparo como una semana y media antes. Y sigo metiéndolo día por día el todo list. Y entonces, por ejemplo, ya yo sé lo que yo voy a hacer el martes que viene. ¿Me entiendes? Entonces, pues me voy programando. Entonces, por la noche, hago un pequeño repaso de lo que tengo el próximo día. Porque ya, ¿verdad? Ya a mí, el nivel que yo estoy trabajando, todos son reuniones. ¿Me entiendes? Formalidades o apagar. O sea, yo tengo reuniones y apagar fuego. Sí, reuniones, apagar fuego y delegar. Sí. Sí, como que, ok, mira esto. Por favor, encárgate. Ok, mira esto. Bum, bum, bum. Y así lo hacemos. Menos cuando estoy construyendo. Porque tengo que hacer todo eso más construir. Y eso es algo que, bueno, eso es lo importante de juntarte con personas que son iguales que tú. Con los mismos valores, con la misma esencia, la misma energía. Por ejemplo, en La Pachanga, estamos los tres. Cristian, que es mi hermano, Miguel y yo. Y los tres somos iguales, hermano. Entonces, los tres nos apasiona lo que estamos haciendo. Obviamente hay cosas que no las podemos hacer nosotros. Pero la gran mayoría las hacemos nosotros. La decoración la hacemos nosotros. Mi hermano arquitecto la hace el plano. Bueno, Miguel diseña, que se la va a arrapa aquí y para allá. ¿Me entiendes? Entonces, de esa manera, pues, sabes, nos las vivimos. Sí, sí, sí. Nos las vivimos. Pero es duro porque estamos construyendo restaurantes enormes nuevos. Más hay que correr las 36 tiendas, más hay que atender la Pachanga 1, porque ese es mi trabajo. Claro. Mi trabajo es correr la tienda. Entonces, nosotros tenemos diferentes funciones. Respetamos lo que hace cada cual porque reconocemos que cada cual es un experto en lo que hace y corremos así. Sí, sí. Y definitivamente... Y es brutal. Espectacular. Sí, que al momento... No sé. Ustedes no overstep en each other. Que todos están en full force en lo que hacen y esa es la maquinaria que... Exacto. Donde más se puede decir que no es chocar, sino como que boom, como que la idea para que salga una mejor en el brainstorming, en la construcción, por ejemplo. Pues tengo a dos creativos y yo soy menos creativo de los tres. Sí, tres más números. Sí, yo soy más número. Entonces, pero tengo a mi hermano que literalmente es un genio y Miguel es otro genio. Entonces, pues su idea, siempre sale algo mejor, pero siempre es bueno que alguien te diga, ¿y esto? Porque hay veces que estamos acostumbrados a que nadie me refuta lo que yo digo. Entonces, pues, ya lo quedo a pie. Y el concepto, en vez de estar aquí, sube acá. Sí, sí. Y agradezco a Dios por el que se da así. Sí, que igual definitivamente lo que dice se nota en lo que uno ve. Ya. ¿Entiendes? Yo ya la puedo echar a un par de veces. Ya. Y siempre la paso cabrón, pero a la misma vez, cada vez que siempre que paso por allí, yo nunca he visto eso vacío. No, gracias a Dios. O sea... Y la aceptación ha sido brutal. Mira, nuestro enfoque era como que, mira, hay muchos restaurantes mexicanos en Puerto Rico. Pero ninguno te estaba ofreciendo un valor añadido. Todos son... Oye, tú la pasas bien como quieras porque obviamente la comida es buena. Y con tres margaritas tú eres chistoso, bro. O sea, todos somos chistosos. Pero... Pero, imagínate que el lugar te provee el ambiente. Exacto. Y ese es el valor añadido que nosotros estamos poniendo. Sí, sí. O sea, mientras nosotros hacíamos la planificación, nosotros decíamos, mira, yo creo que la gente se comporte así aquí. No, y también, y también sé, o sea, algo que me tripea... Porque obviamente te conozco a través de Migue, porque Migue estuvo aquí primero y... Ok. Y se entrevistó a Migue por la cocheria y todos los otros negocios. Y yo lo sé, y ustedes, cuando ustedes se fueron a México a Scout. Sí, literal. O sea, y que eso mucha gente no lo sabe. O sea, ustedes hicieron su trabajo, ustedes fueron a México. Ah, mira, vamos a... Vamos a... Y venimos aquí a... Creo que vamos a un mexicano, pues vamos a... Vamos al Source. Literalmente. Este, no, ese viaje estuvo súper... Pacho, estuvo brutal, hermano. Estuvo súper bueno. Y todavía... Mira... Ok. Allí, obviamente, estábamos absorbiendo. Todo era como que... Esta varía, ¿te gusta? No, no. Es que el techo está muy bajito. Ah, ya, tú estás bajito. O sea, todo era... Todos los conceptos ahí son bien espectaculares. Pero nosotros estábamos como que... Cuando volvimos... Ok, era demasiado. Y ahora. Sin embargo, empezamos a crear y empezaron a salir. Y todavía quedan un montón de ideas que el espacio de Pachanga 1 fue así. Ahora es así. Pachanga 1 y Pachanga 2. Pachanga 2, Pachanga 2. Sí, sí, sí. No caben. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de emularla en Pachanga 2. Claro. Pachanga 2, ¿cuánto? 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 ¿Cinco veces más grande? Como cuatro veces más grande. Qué duro. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, mano. Felicidades con todo lo que has logrado. Y definitivamente... Gracias. No es fácil. No me quiero imaginar que no es fácil lo que estás haciendo. Y pues a la misma vez también en Puerto Rico bien poca gente está manejando ese tipo de presión. Sí. Sí, ese es un tema importante, hermano. Hay veces que... Pues uno como... No me gusta hacerlo así, pero como jefe. Ajá. Tal vez los empleados no ven a uno como que uno... Tal vez ellos piensan que yo estoy en el bote o estoy acostado en casa haciendo nada. Pero, hermano, alguien tiene que pensar que es lo próximo. Sí. Y esa es la presión. ¿Cómo yo vuelvo a mantenerme como happening? ¿Me entiendes? Porque las ideas se acaban, ¿sabes? Son muchos años haciendo lo mismo. Algo que yo siempre hablaba con un amigo mío así como que brainstormeando y hablando ¿sabes? Hablando mierda, básicamente. Cuando era uno más joven. Filosofando. Sí, filosofando. Exacto. Teníamos en mente lo que es la creatividad. Y de dónde viene. Y que cada empresario, de una manera u otra, ni como tú dices, como que a lo mejor tu fortaleza son los números y Miguel y tu hermano son mucho más creativos que tú. Pero a la misma vez, a mí me gusta mucho... Por eso es que yo le encuentro el valor a la música urbana y a los artistas. Porque decir de una manera u otra es una presión mucho más pequeña. Pero cuando pegan... Vamos a poner un artista X. Sí, sí. Pegó, hizo un palo. Vamos a poner el ejemplo. Este muchacho que está... Ya, ya, ya. Ese muchacho pegó ese palo. Y tiene un repertorio cool. Pero a la misma vez, tiene esa presión de que tiene que volver otro palo. Pero ahí es que viene la creatividad. Y ahí es que... Por eso a mí me gusta compararlo con los mismos empresarios. Porque los empresarios... Por ejemplo tú, que trabajas en franquicias, como que... Que ya la fórmula está hecha, eso que ahora es que... Si quieren... Correcto. Pero mira el beneficio, ¿verdad? En mi caso, mi beneficio es que... Por ejemplo, yo identifique un palo. Pues lo replico. ¿Para qué carajo yo me voy a poner a inventarme algo nuevo? Claro. Hace par de añitos, como dos años atrás, el presidente de una cooperativa, bien querido, por la área de donde yo vivo, él me dice, diálogo muchacho, si yo tuviera la edad de ustedes, nosotros como que... Todavía ustedes pueden dar otro palo. Y todavía son jóvenes. Y ya la primera vez que yo me doy cuenta de que yo estoy dando palo a corta edad. Porque para mí, como tú estás en el día, en el día a día, pues tú no te das cuenta de que estás dando palo. Esto es mi trabajo, esto es lo que yo hago. Y para mí he ido creciendo gradual. Pero el que me ve de afuera dice, diálogo, mano, ustedes están dando... Pero, como te digo, lo estoy viviendo. Yo no he cambiado nada, no he visto un cambio. ¿Tú celebras tus victorias? Bueno, no como debería. No como debería. Es que yo me obsesiono con el camino. Entonces no le doy mucha recompensa o como que mucha... A llegar a la meta. Porque llegar a la meta no es más que el comienzo de una nueva. Porque entonces tú, por ejemplo, le di duro, llegué a la meta. Mano, llegó un vacío terrible. ¿Y ahora qué? O sea, yo, yo, estoy hablando de mí. Yo caigo en Down. Yo como que, dale, entonces ahora... Entonces por eso es que yo valoro mucho el camino. Sí, sí, este... Creo que es el mismo Gary V, que él... Yo no sé toda su filosofía. Soy, o sea... No, pero Gary V está durísimo. Sí, no, pero él dice eso mismo. Es que a mí me gusta el hustle y el grind de empezar de cero y también el camino. Como que no voy a llegar aquí, ¿no? Vuelvo a empezar con otra porque es que me gusta. Sí, exacto. Mira, muchas veces... De hecho, nos ha pasado en el corillito allí como que hablando. Mira, ¿y a qué edad ustedes piensan como que retirarse? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ya... Gracias a Dios ya... Lo que pasa es que cuando tú llegas a un nivel... Y lo digo, ¿verdad? Cuando tú llegas a un nivel donde ya no estás trabajando por dinero, porque ya puedes cubrir tus necesidades básicas. O sea, pues de ahí para adelante... O sea, ya no estás trabajando, literalmente. Yo estoy aquí, ¿sabes más? Yo no estoy en ningún otro lugar. O sea, yo estoy donde yo quiero estar ahora mismo. Sí, que pudieras estar donde tú quisieras. Exacto. Entonces, pues en ese caso, pues nos encanta lo que hacemos, hermano. Nos volvemos locos, no duermos. O sea, no estoy diciendo que es fácil. Al contrario, estás bien, cabrón. Pero cuando ya tu adrenalina está acá, cuando bajas, papi, caes duro. Caes duro. Bueno, se puede... Esto es medio tabú. Ajá, ajá. Pero puedes hablar como que genéricamente de, por lo menos, franquicias de los números, como que top de ventas o algo así, como que para... No tienes que hablarlo, puedes pichar. Hay de todo, hermano. Hay de todo. No las vamos a pegar todas. No me gusta hablar de los demás. Ya. Voy a hablar de mí. Hay muchas franquicias local buenas en Puerto Rico. Creo que deberían haber muchas más. Porque hay mucho talento, hermano. Es más, dueño de negocio, sí puede franquicia tu concepto. Ok. Punto. Errores que yo cometí, por decirlo así. Yo empecé en una onda espiral y empecé a franquiciar áreas cercanas a mis negocios. Todos venden, pero todas esas pudieron haber sido mías. Ya. Es mejor franquiciar para lejos. Sí, sí, donde yo no estoy dispuesto a llegar. ¿Entiendes? Tal vez eso, pero a la misma vez, esa fue la gasolina que me llevó. Ya. Porque la teoría era, una marca nueva, tú no la puedes abrir en Ponce. Y tu segundo, ¿me entiendes? Porque allá es empezar de cero otra vez. Pero, definitivamente, hay varias ahí que yo pude haber capitalizado yo. Porque el margen de ganancia de un franquiciado, para él, está entre un 25 y un 28% de la venta. Pero el mío, como franquicia, es un 6%. Ya. ¿Entiendes? Ah, es verdad que hay que bregar con todos los recursos humanos, la inversión de la tienda. Yo vi, ¿quién fue el que puso a finanzar con Ray? Que puso hace poco como que, explicando las franquicias de Chick-fil-A. Ya. Y que como que tú empiezas, tú empiezas con 10.000 y ya. De hecho. Pero, obviamente, no sé, ¿cuál es el catch? El catch es que ellos tienen, obviamente, todo establecido. Sí, tú le compras todo a ellos. Y, pero, las ganancias de ellos es más de la mitad. O sea, es mucho más de la mitad. Ah, no, pero eso está bien exagerado. Mira, en Puerto Rico, lo normal es, por ejemplo, Salvador Frappé. Este, yo te vendo la licencia en 20.000 dólares. Ok. Ese contrato dura por ocho años. ¿Qué pasa? Este, obviamente, está todo el proceso de apertura, ta, ta, ta. Pero mi negocio real es el 6% de la venta bruta. Claro, que tú, que tú, que tú estés, este, haciendo dinero y que estés corriendo. No, mi trabajo es que tú vendas como franquiciado. Pero de esa venta yo me gano un 6%. Exacto. Pero un 6% de muchas tiendas haciendo buen dinero, pues, se monta un monto bien interesante. Sí, que tú, en verdad, tú, tú, es volumen. Volumen. Sí, tú estás jugando ya a un juego de volumen. Correcto. Y tú a Laura tirado, la de uva. Y, pues, ella sigue, margen a todo lo que da y volumen. Porque, obviamente, porque el delivery hay veces que lo regalan, ¿entiendes? Sí, sí, correcto. Y hay veces que hay que, la comida se pierde, qué sé yo, y le toca pagar. Hay un montón de márgenes de pérdida. Pero, pues, definitivamente, el negocio de franquiciado es un negocio bien bonito, mano. Obviamente, pues, tienes que tener la capacidad de manejar diferentes personas, temperamentos. Porque estos franquiciados no son tus empleados. Ok. Son tus socios. Exacto. ¿Entiendes? Y invirtieron 80 mil pesos para abrir esa tienda. Ajá. Muchos invierten mucho más. Por ejemplo, hay tiendas de 150 mil dólares invertidos para poder empezar. ¿Entiendes? Que hay que tener mucho tacto. Porque es desde cero. Sí, y como yo lo veo, ellos simplemente son mis socios y yo les brindo un servicio. Las franquicias no lo ven así usualmente. Es como que yo soy el dueño, todo, ¿me entiendes? Entonces, pues, ese no es el flow de nosotros. Y no le estoy tirando a nadie. Los sistemas son como son. Es cuestión de que mi manera de trabajar es esta. ¿Por qué? Porque me hace sentir, duermo bien. ¿Entiendes? Me hace sentir cómodo conmigo mismo al manejarlo de esta manera. Una persona como tú, que obviamente, la manera en que tú piensas y te mueves, ¿cuáles son tus inspiraciones profesionales, más o menos? Ah, Chomano, me vas a golpear el perro. Ahora mismo. Ajá. Yo simplemente quiero abrir pachangado. Ok. Y ver qué sale de ahí. Ya. Eso es lo que me mueve. Porque, este, con, ¿verdad? Con humildad y respeto, yo te puedo decir que ya yo superé todas mis expectativas. Que yo alguna vez me propuse, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo próximo? Pues, hermano, crear. Sí, sí. Seguir creando, pero ya a una menor velocidad. Ok. Porque ya me estoy dando cuenta de que el nene está grande. De que ya no lo veo mucho. De que mi esposa trabaja conmigo, pero los dos estamos a tope. Entonces, pues, ya ella también tiene su, ella tiene una boutique también. Entonces, pues, ya tal vez sea tiempo de, estamos bien, gracias a Dios. Que vamos a seguir abriendo. Pues, sí, porque es que la bendición tú no la vas a cortar tú. Yo no puedo ser la piedra en mi camino, yo mismo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. So, que ya aceptamos todas las bendiciones que llegan y las manejamos poco a poco. O sea, ese es como que realmente el plan. Pero no hay un número, no hay un, realmente no lo hay. Qué duro. Y entonces, este, la Pachanga 2 va a ser lo mismo, pero más grande. Pero más grande. Y con otro concepto. Correcto. Sí, este, tal vez añadamos un par de cositas al menú. Pero, es que lo que funciona no se cambia, mano. Sí, sí, olígado. Me pongo a inventar, tal vez cambie el bike, porque es que, mira, todo el que alguna vez fue a Pachanga 1, de arranque quiere ir para Pachanga 2. Pues, y quiere ver What's Next, que es lo próximo. Adicional a eso, tenemos un montón de cosas que nunca pudimos hacer acá, que queremos implementar en Pachanga 2. Por tema de espacio. Pero, si le cambio lo que es, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora bien, nosotros queremos que venga familia también a esta. Porque yo tengo un montón de amistades. A mi edad, la mayoría de las personas ya tienen hijos. Entonces, pues, no pueden ir, tal vez, a Pachanga 1, porque es muy jalco el área. Entonces, no tiene parking, tal, tal. Entonces, la gente, pues, se cohibe. Entonces, yo quiero que mi gente, mis amigos, muchas personas, especialmente ahora ahí en Guaynabo, la mayoría de las personas, pues, son grupos de familia, ¿me entiendes? No estoy en la Loíza. Entonces, pues, también queremos que por lo menos proveerle un espacio. Por ejemplo, tenemos una terraza enorme, pues, entonces, las familias que se vayan a la terraza, una musiquita más bajita. Claro. Y tenemos diferentes ambientes. Sí, sí, que pueden a la misma vez expandir. Correcto. A la misma. Mira, ¿sabes cuánta gente nos escribe? Mira, que, que, ¿cómo te llamo? Para cumpleaños, para separar. Estamos llenos. Pachanga 1, con 3 cumpleaños ya. Porque los cumpleaños no vienen 3, vienen 15, vienen 12, 20 personas. Pues, ya con 2, 3 cumpleaños está lleno. Sí, veces que él escribe Yankee Yankee, ¿cómo está? Y el, papi, está apretado. Y yo, saliendo a la playa o algo así. Sí, literal. Literal. Mira, yo voy. Ajá. Y a veces no puedo comer. Me imagino. Mi esposa me dice, no, mi amor, a mí. Eh, cliente es primero. Sí, obligado. ¿Cómo lo va a llevar, va o no? Me lo como después en casa. Qué duro, mano. Sí. Mano, pues, este... Entonces dijiste que ofreces el servicio de franquicia o estás en esas todavía. No, todavía, sí. O sea, en cuanto a... No de, obviamente, el servicio de tu franquicia, el sabor frappé, se puede. Sí, todavía. Por lo que me refiero a que si yo vengo, yo tengo mi negocio y yo me era, mano, necesito que tú me ayudes a franquiciar. No, yo no lo hago. No, yo no hago eso. Eso no, este... Mira. Pero, ¿está en planes o tú simplemente no? Lo tuyo es... Yo me quedo con mi negocio. Tal vez pueda ser un servicio o clases. Ya, o consultoría. Sí, pero yo opino que mientras yo esté construyendo, yo no puedo ser maestro. Ya. Porque es que no me da el tiempo para las dos cosas. Sí, sí, yo lo digo. O sea, yo todavía dirijo mi empresa. Más creo cosas nuevas. Ajá. Entonces, pues, no me da el tiempo para... Entonces, yo... Mira, yo tengo muchas personas que me llaman y me escriben, mira, para que me dejes esta idea, me ayudes con esto, tú, tú, tú. Y hay veces que puedo, hay veces que no puedo. Porque es que yo estoy a tope ya. O sea, yo tengo... O sea, mi ancho de banda ya llegó. Entonces, pues, lo concentro en mí y en mi gente. Ahora mismo, por ejemplo, un sabor frappé tiene más de 350 personas. Damn. Y para Changa ahora mismo somos 18, sin incluir nosotros tres. Pero para Changa, dos, son 30 y pico. Sí, sí. Desde mucha gente que manejar. Entonces, prefiero concentrarme en ellos. Y en... Pues, eso son... En un restaurante pasan mil cosas, hermano. Entonces, pues, este... También yo estoy en un proceso de aprendizaje. Yo me siento estudiante todavía. No, y eso es bueno, obviamente, que uno... Que yo creo que así es que uno llega lejos. Porque, pues, siempre se considera un estudiante. Claro. Pero al final del día, este... Los consejos, Sancho, estoy abierto, ¿me entiendes? Es cuestión de que dedicarme a eso. Es como las redes sociales, por ejemplo. Yo no me muevo mucho en las redes sociales. Porque para mí eso es un trabajo full time. Si yo quiero tener resultados, eso es un trabajo. Por ejemplo, tú eres las cinco personas con las que más te juntas. Yo tengo dos influencias en el círculo. Mi esposa y Miguel. Miguel no se considera, pero... Mr. Marketing, papá. Tú sabes. Shout out. Te gustó. Pero está bien difícil, ¿sabes? A menos que tu negocio no gire en torno a esto y tú tengas ideas de monetizar en eso, pues, no vale la pena meterle tres, cuatro horas diarias a eso. Porque lo veo. Bueno, pero mi esposa obviamente se dedica a eso. Sí, sí, ya tú sabes lo difícil que es. Claro. Yo creo que fue Grant Cardone. Que si tú te pones a pensar, Grant Cardone no... Él apareció la nada. Y lo cuentan en un video que él dice, mira, necesitaba explotar yo no sé cuántos millones para no pagarle al gobierno. Y se los pagó y los puso todos en publicidad, todo lo que da. Y abrió una escuelita de, yo creo que de leasing o algo así. De tú aprender a, creo que es a rentar tu espacio. Comprar los buildings y rentarlos. Mano, y ahora todo el mundo sabe quién es Grant Cardone. Papi, full. El libro, esto, lo otro. Pero, este, para más o menos ir cerrando, algo que te quería preguntar de tu industria. De empresarios, o de restaurantes, o de barras. La que tú quieras comentar, a lo mejor puede ser lo mismo. ¿Qué te gustaría, qué tú ves, qué te gustaría cambiar de esa industria? Si tú tuvieras la potestad y tuvieras ahora mismo como que, todos serían tus empleados o tus socios, todos los restaurantes y las barras de Puerto Rico. Tú tienes una asociación y tú dices, mano, hay que trabajar esto. ¿Qué tú crees que sería? A mí, yo no cambiaría eso. Yo me iría un poquito más para atrás. Ok. Yo crearía una escuela. Necesitamos educación para los empresarios. Porque ahora mismo, tú vuelves a una persona, ah, mira, yo quiero empezar algo nuevo. Un restaurante, ¿cuál es el primer paso? No sé, hermano, no sé. Sacar permiso es duro. Si tú no tienes el dinero para conseguir un gestor que te explique cómo hacerlo, papi, puedes pasar una semana sacando un permiso, sometiendo un permiso. Y hay mil cosas que los empresarios no saben, que obviamente la curva de aprendizaje, que ya nos tocará a nosotros en el futuro educar, pero no existe. Por administración de empresas, mi hermana, no. Realmente no te enseñan a abrir un negocio. Tal vez a dirigir un negocio, pero yo entiendo que hace falta un poquito más de educación en el tema. ¿Tú crees que las universidades te preparan para hacer lo que tú haces, más o menos? Ya, lo que duro. Me golpeaste ahí. Mira, yo pienso, la educación es importante. Te crea disciplina. Y eso es un factor que sabemos, que si no tenemos disciplina, no llegamos. Pero definitivamente enseña muchas cosas que no las vamos a usar. Entonces, pues, es un negocio también para ellos. Claro, sí, sí. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que no estudie. Estudia. Siempre es bueno. Pero a la misma vez, conozco muchos comerciantes que empezaron jóvenes, han cogido mucho cantazo, pero han llegado. Y conozco muchos estudiantes que ahora no saben qué hacer. Exacto. Sí que están en los puestos. Claro. Claro, hay de todo. Estamos generalizando, gente. Sí, no, esto es filosofando. O sea, hay que ir de todo. Pero contestando a la pregunta, pues, tú me entiendes. Ya. Mano, pues, gracias por darte la vuelta. Delísimo. La pasé súper bien. Yo creo que, antes de irnos para, para generalizar un poco, porque obviamente también nos escuchan gente que no son empresarios. Claro. ¿Consejos de vida que tú le darías a los oyentes de Café en Mano? O algo que te hubiese gustado saber a tu early 18, a tus 18, a tus 20. Manejo, manejo de, de los sentimientos. Este, el yo poder entender por qué me siento como me siento con lo que me acaba de pasar. Si yo pude, si, obviamente, uno sigue estudiando, autoeducándose, y pues, ya sé manejarme mucho mejor y entender los procesos por los cuales paso. Pero, pero antes no. Y cometía muchos errores. Tal vez impulsividad, tal vez tomar decisiones apresuradas, entre otras cosas, estar triste, depresivo, whatever. Este, pero si, si yo hubiera podido aprender un poquito de ese tema, del manejo, de que me pasó esto, pues, este sentimiento me surgió por esto. Entonces, ¿cómo yo lo manejo? Simplemente cambiando mi manera de pensar acerca de ese pensamiento. Oye, este, ese control, ese control me hubiera gustado tenerlo desde antes. Sí, yo creo que tú y yo hablamos mucho sobre la meditación. Yes. Que me ha ayudado. Y también, este, ir a psicólogo, bien importante. ¿Sabes? Y, y definitivamente, dar las herramientas para tú, obviamente, trabajarlo. Tú sabes que, curiosamente, yo llevo tiempo, no he ido, no he ido al psicólogo, pero creo que ya es tiempo, ¿no? Porque hay veces que, simplemente para organizar la idea. Sí, como que yo lo veo, este, de esta manera, es como, tú eres un carro, el carro prende una luz, no sabes cómo arreglarlo, tú vas al mecánico, el mecánico te va a decir, mira, tienes que hacer esto. De una. Ese es el psicólogo, eso es lo que hace el psicólogo, él te va a decir, mira, es esto. Y, y pues, yo pues ahora estoy en ese proceso de buscar, y he tratado mucho, pero todavía no he encontrado uno fijo. Pero a la misma vez, estoy, como te dices, creo que en las sesiones que tuve hace poco, me comentó algo sobre, ah, mano, pues tú sientes que, después de, después de los, yo tengo 30, después de los 30, como que para tú llegar al potencial X, necesita, pues, resolver el resto de las cosas, ¿me entiendes? Sí, y como que si no vas a resolver eso, pues no vas a llegar. Ya. So. A mí me pasó, es curioso, hay mucha gente, yo tengo 32, de hecho el domingo compré 33. Felicidades. Sí, gracias, bro. Ya cumpliste el año, porque esto salió la semana que viene, hoy es miércoles. Comiste el domingo pasado. Sí, tengo 33 familias. Oh, wow, se me fue la línea de que estábamos. Los psicólogos, y de como que llegar al potencial. Ah, sí, exacto. Mucha gente habla como, ah, a los 33 le tiene miedo a los 3, perdón, a los 30, le tiene miedo a los 30. Sí. Y yo siento que desde los 30 para adelante, es que yo he echado para adelante. Todo lo demás previo fue aprendizaje. Yo estaba luego como que llegar a los 30. boom, de los 30 para acá, cambió mi vida. Qué duro. O sea, no te estoy hablando necesariamente de dinero, te estoy hablando en general. Sí, sí, fue como que los 20 fue un struggle. Sí, un struggle, muchas cosas. Soy papá, es complicado, cómo manejo el tiempo, porque también hay que dedicarle tiempo al nene. El nene, por ejemplo, él, él, eh, practica tenis de mesa, pero él practica cinco días a la semana. O sea, que es, es, es arduo manejar todo, más atender al nene, más llevarlo, y hay veces que uno está así. Sí, sí. Mirando para el techo, ¿me entiendes? Porque hay que esperarlo. pero, qué mejor inversión que él. Sí, yo creo que más, una amiga de 40 me dice como que, ah, este, cuando yo, yo creo que fue recién cumplido los 30, me dice, bueno, para mí los mis 30 fueron los mejores. Como que porque son como tus 20, pero con chao. Pero con chao. Tiene sentido. Sí, sí, porque todavía tienen la energía de esto, pero. De hecho, dicen que la etapa más productiva es de 30, 50, como que ahí. Sí, sí. Estamos en el midlife, papi. O sea, la gente se cree, pero. Ahora es que vamos a gozarnos. Sí, porque creo que fue, yo creo que Joshua, que está detrás de las cámaras, saludos. Wow. Joshua Castro, que tú sacaste, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tú dijiste para que, para que dile a Ricky y a la audiencia, lo que tú compartiste, lo de midlife a los 30? Que yo compartí. Chico, que tú dijiste, no sé si te acuerdas. De que tú hablas. Que, ah, que pasamos 20, 20 años de nuestras vidas, los pasamos durmiendo. Ah, sí. Un cuarto de tu vida, tú lo pasas durmiendo. Literal. Porque tú duermes 8 horas, normalmente. Uno trata de dormir 8 horas, o sea, ya es un pelé, un tercio de la vida. Vamos a poner que duramos 80 años por average, más o menos. O sea, que 20 de esos años, tú ya tú estás durmiendo. O sea, ¿me entiendes? O sea, uno good 80 years. Sí, exacto. O sea, que si te pones a pensar, estamos en nuestro midlife. Sí, sí, sí. Ahí pica ya. Ya pensar eso ya. Sí, yo compartí eso. Yo compartí ese pensar también y uno del gimnasio, que es el más duro que está. Ya. Pero papi, tiene 52, pero sabes que está. Tú sabes. Y él dice, coño, eso me dio. Sí, pero tú sabes con qué uno combate eso. Gratitud. Sí. Está simplemente agradecido con lo que te ha llegado, cómo lo has manejado y, papi, ya se te olvida de eso. Y ya está aquí en papá. Ah, hermano. Ahí entramos al balance, que no estoy siguiendo. No, pero hay que, no me da tiempo. Lo que hacen entrenales, tú estás echando el reloj para atrás. O no, para atrás. Estás aguantando el reloj lo más que tú puedas, biológicamente. Porque estás como que manteniéndolo ahí. Cuando termine pachangado, voy a empezar en. Eso dicen todos. Antes de eso, no prometo nada. Oye, y no es que, mira, la verdad, yo trabajo 16 horas diarias más. No, pero también tú estás parado un cojón de tiempo, que como que, y me imagino caminando en la jetre. No, y construyendo, no, o sea, que si me trajo aquí, que si pinta aquí, que si, ah, la planta, ya, bueno, ¿sabe qué? No es que estoy en la computadora y es una vida sanitaria, no. No, que tu vida es bastante activa, que por lo menos por eso te has mantenido. Sí, yo digo que yo tengo un 20% de oficina, un 80% en la calle. Ya. O sea que. Pues hermano, ha sido un honor. Eh, agradecido. Gracias. Gracias por, por el tiempo que me regalaste, porque sé que eres un, un hombre ocupado. Eh, espero que a la audiencia le haya gustado. Acuérdense, vamos a, a los primeros que comenten. Los primeros, la primera persona que comente, lo va a regalar algo del merch, o lo va a regalar una bolsita de café de Don Juan. Durísimo. Pero tienen que comentar a las millas. Si te gastaste aquí, este, este es tu regalo, comenta en YouTube, wambiproductions.com, eh, las redes de tu, de los negocios. Mira, este, y de tuya, donde te pueden conseguir a ti. Bueno, Saúl Frappé, lo puedes conseguir a sí mismo, Saúl Frappé, la Pachanga PR, y yo soy Ricky. Si lo quieres, si te quieres contactar, para comprar una franquicia. Por si acaso. No te olvides del Finders feed de Wambi. Guau, guau, tal vez no me consigan. Ricardo Ortiz Sintrón PR. Guau. Me gusta, guau. Sí, Ricardo Ortiz Sintrón PR. Y ahí, ahí pueden ver todito lo que estamos haciendo. Duro. Mano, pues, espero que se lo hayan disfrutado. Gracias, Jocha, por los controles, que, que, que hubo un percance. Pero lo logramos. Pero estamos aquí. Gracias, obviamente, a Don Juan, por el auspicio de hoy. El cafecito, el buen café. Y, gracias. Hasta la próxima. Seguimos. Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!